El día de hoy nos da muchísimo gusto que nos acompañen enfermeras, representantes de un sector que es fundamental en todo lo relacionado con la atención médica y hoy es el día de las enfermeras y estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes están presentes y a todas las enfermeras de México nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su actitud humanista, fraterna, solidaria. Un abrazo a todas las enfermeras de México en nombre del gobierno que represento y creo que también lo puedo decir en nombre de nuestro pueblo por todo lo que han hecho. Gracias.